Muy buenos días, estamos en Más de las Matas, un pueblecito de Peruel que le sonará a quienes lo escuchan porque fue uno de los pueblos que salieron a la calle para reivindicar dignidad el pasado domingo y además hace un tiempo también salieron a la calle para reivindicar que hubiera un profesional médico que atendiera las necesidades no solo de este pueblo sino también de la zona. Pedir que haya dignidad en la sanidad es algo que han hecho y que ha sido ejemplar de todo el territorio turolense y estamos aquí para comprobarlo en primera persona, comprobar no solo las infraestructuras sanitarias sino también lo que nos dicen las profesionales de este centro sanitario. Hoy nos hemos encontrado una preocupación que lamentablemente recorre todo el territorio aragonés y es que como decíamos también en las calles de Zaragoza el pasado domingo y reivindicaba la población turolense Aragón se muere por el sur. Estamos viendo que la sanidad pública, la sanidad de calidad debe volver a reivindicarse que aquella agonía que los partidos de la anterior legislatura, del anterior gobierno, Partido Popular con su compañero de batallas y mal batallas, el partido aragonés, hicieron de la sanidad pública hoy lo seguimos pagando y desde Podemos Aragón seguimos reivindicándole nuestras rutas sanitarias para que la sanidad pública sea algo que llegue a todo el territorio para que no tengamos que ver que Aragón se sigue muriendo por el sur. Tenemos que hacer políticas valientes, políticas que sean reales, políticas actualizadas y políticas que hagan un cambio en la sanidad pública, que realmente las gestiones se vean realizadas por y para el beneficio de la ciudadanía aragonesa. Seguimos esta ruta que iniciamos ya por todos los pueblos de Teruel, por todos los consultorios médicos, escuchando las demandas de sus ciudadanos. Como bien decía mi compañera Hichaso, salimos a la calle a manifestarnos en Zaragoza, pero donde mejor expresan los ciudadanos sus necesidades, sus carencias es en sus pueblos, donde lo sufren día a día, donde la carencia de médicos, la falta de accesibilidad, la falta de pediatras, la cantidad de kilómetros que tienen que recorrer para recibir tratamientos especializados, eso solamente lo sufren la gente del territorio. Por eso es la gente la que mejor lo explica y la gente que mejor aporta ideas y soluciones. Creemos que escucharlos de primera mano, sin grandes campañas publicitarias, escuchando las demandas del que no puede llegar al médico porque tiene la carretera cortada, de que la pediatra no llega porque se ha puesto de baja y no encontramos sustituto. Todo eso es una calidad de segunda que repercute día a día en la calidad de los ciudadanos que quieren vivir en Teruel. No queremos ser unos ciudadanos de segunda, no queremos una sanidad de segunda y por eso todas estas demandas y reivindicaciones las llevaremos a las Cortes de Aragón. Desde Más de las Matas, mi compañera Marta Prades y yo en primera persona, Itxa Socabrera, pero también el nombre de todo el área de sanidad y de Podemos Aragón, deseamos que haya muchísima lucha en lo que queda de año, en lo que resta de legislatura, porque tenemos que seguir protegiendo la sanidad pública. Gracias por ver el video.